¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Talen Crazy y hoy se habla de una actualización de Call of Duty que ha modificado unas cuantas cosas del modo Ranked, sobre todo que básicamente es a lo único que he jugado ahora mismo de Call of Duty, porque sí que es verdad que estoy jugando otro juego, ¿vale? Y nada muchachotes, que os informo de cuáles son las restricciones, qué ha pasado y qué hay, ¿vale? Por cierto, antes de ir con esto, decirte que hoy Microsoft ya ha confirmado que ha apelado la decisión de la CMA de Reino Unido de castigar con la prohibición de la compra de Activision Blizzard, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues que ya van por lo legal para decir por segunda vez que pueden realizar la compra y que no debería de haber problemas y que, en definitiva, Reino Unido UK deje de hacer el ridículo. Porque absolutamente todo el mundo ha dicho que sí a la compra de Activision por parte de Microsoft, ¿vale? Con lo cual, nada, eso va con mucha lentitud y ya, no sé, como que se enfriará un poco el tema y tomará una decisión un poco menos en caliente, ¿vale? Otro dato interesante, hoy, esta noche, a las 10 horas españolas, 22.00, va a ser el evento de muestra de videojuegos de PlayStation. Con lo cual, si te molan los juegos y tal, pues te recomiendo que le eches un ojo, habrá muchos directos por YouTube y tal, ¿vale? Con lo cual, nada, que eso, que incluso a lo mejor es probable que veamos GTA VI, ¿quién sabe? Con lo cual, pues yo que sé, es un evento interesante. Cuando sea el de Xbox, te aviso, ¿vale? Va a ser dentro de poquito también. Ahora ya sí, actualización de Call of Duty. En la interfaz han tocado cositas, ¿vale? Había distintos bugses y, en definitiva, pues se han quitado una cosa que tapaba la killfit y es como que se veía un poquito feo, ¿vale? Se overlapeaba el texto ahí y se comprimía raro, ¿vale? En cuanto a bugses, había un huevo y se supone que han mejorado bastantes, ¿vale? Entiendo que no todos, porque estas cosas nunca faltan, por desgracia. Siempre hay bugs que surgen por ahí, porque es normal, en tanto código y tantas movidas, pues es normal que las cosas petardeen, ¿vale? Con lo cual, nada, eso, que en general se han tocado algunas cositas que se veían en pantalla también y algunos efectos de navegación en los menuses y todo, ¿vale? Muy bien, continuamos con un montón de mejoras de bugses y tal en el multiplayer, en el Special Ops también, pero aquí empezamos ya con las cositas interesantes, ¿vale? ¿Qué ha pasado en DMZ últimamente? Y es que, bueno, puede ser que tú no lo sepas, pero te lo digo yo, ¿vale? Lo que sucede es que ha habido desconexiones intermitentes y aleatorias en las partidas de DMZ y el problema de DMZ es que el loot que llevas encima, si no lo extraes, lo pierdes. Pero bueno, si es esa la situación, pues ya está, te jodes y ya está, ¿vale? No has llegado a sacar las armas y el objetivo en general. Pero el problema está cuando esto no depende de ti y directamente te expulsan de la partida porque se ha desconectado el servidor o ha habido algún tipo de problema, ¿vale? Eso se supone que se ha solucionado. Ya no te van a desconectar así en plan random, ¿de acuerdo? Más cositas. Ha habido un problema que a mí al menos no me ha pasado, pero no por ello es menos importante, ¿vale? Y es que por lo visto la probabilidad de que el último círculo acabase en zona de agua en Battle Royale Warzone era muy alta y han bajado esos parámetros para que no vuelva a suceder o no suceda con tanta asiduidad y es que jodía bastante que, no sé, entiendo que si esto era un problema, pues supongo que dos de cada cinco partidas acabarían en el agua y por consecuente serían un poco random de manejar porque cuando todo esto acaba en el agua, pues malamente, ¿vale? Por otra parte, muchachotes, ha habido un error con la frecuencia de refresco de la pantalla de algunos jugadores, ¿vale? Los FPS. Hay jugadores que se han quejado de que los FPS le charrasqueaban al principio de las partidas o mientras editaban las clases dentro de la partida. A mí, sinceramente, no me ha pasado y eso que juego con una GTX 1070, que es ya relativamente antigua, pero, joder, a mí no me ha pasado, ¿vale? Así que nada, tema del juego en sí, yo que sé, aunque realmente no sé qué es lo que pueden tocar ahí porque no es un fallo como tal, sino que realmente es algo del tema drivers o algo de las tarjetas gráficas en concreto ya sean AMD o NVIDIA o cuales sean, ¿vale? Pero bueno, si Activision dice que han tocado cosas para mejorar este error, pues sí que sería su culpa con lo cual, pues ya está, una cosa menos. Y ahora ya sí, nos vamos al modo Ranked, ¿vale? Ha habido restricciones, muchas cosas que ya no van a estar disponibles y, ojito, porque se han calentado un poco, se han venido arriba y han cambiado hasta el reparto de puntos en partida, ¿vale? Vamos por partes, por lo general, todas las mirillas térmicas han sido eliminadas ya no se van a poder utilizar, pero hay un bug, que es que te va a aparecer como habilitada dentro del menú de opciones en las ópticas de la edición de clases, ¿vale? Con lo cual, engaña un poco, pero que sepas que sí, que las térmicas han sido baneadas del modo Ranked ¿Por qué? Pues porque la gente las utilizaba a saco para campear y ver el cuerpo del enemigo a tomar por saco de distancia y ya, básicamente escanear como si fueses ahí Alien Predator, ¿vale? Más cosas, en cuanto a rachas, ¿qué han baneado? Pues se han cepillado las bombas de proximidad, las minas de proximidad, ¿vale? Y los drones bomba, en general ¿Qué implica esto? Pues que el daño a distancia con el drone bomba que era algo que la gente spameaba muchísimo y que era súper valioso pues ya no se puede, ya no se puede porque no va a estar Ahora, sí que es verdad que cuando se cepillan algo en ese sentido te dan como una especie de algo parecido, algo en compensación No ha sido el caso, ¿vale? No han introducido nada que no sepamos y simplemente han quitado cosas que había Es raro, pero bueno, tampoco me sorprendería si salen el martes que viene o la semana que viene diciendo porque Oye, guacho, que sí, que nos hemos cargado el drone bomba pero ahora vamos a meter un UAV especial de yo que sé, ¿sabes? No sé Quitar por quitar es justificable en el modo Ranked y lo veo bien, sinceramente Si algo da asco, pues ya está Si la gente demuestra que es poco ética, pues lo que hay También te digo, si son herramientas que el juego te está dando, úsalas, ¿sabes? Porque no es ilegal utilizar un drone bomba Ahora ya no se puede porque no está, está baneado Pero, joder, si antes estaba, pues úsalo para ganar, ¿vale? Otras cosas Se ha baneado y se ha restringido el chat de texto global ¿Qué significa esto? Que ya no vas a poder hacer team con los enemigos Para llegar hasta el final y repartirte los puntos Porque la gente, en ese sentido, es bastante zorrilla Y muy lista, ¿vale? Y se han dado cuenta los de Activision, pues que sí Que la peña ponía en el chat Si te vienes a tal casa, en tal coordenada, no me mates Y hacemos team Y ya está, y tienes de repente Ocho personas que te van a reventar O tienes seis, dos equipos de tríos, ¿vale? Yo que sé, X Se hacen allí su jugada y punto Y ya está ¿Qué pasa? Que al quitar el chat de texto global Pues ya no vas a poder negociar este tipo de situaciones Con ningún enemigo Y por consecuente, pues Solo puedes hablar con tus compañeros de equipo Y punto Yo, sinceramente, lo veo regular Porque sí que es verdad que es malo tener un chat de texto global Para decir algo O reportar algún cheto, lo que sea Pero, ¿qué le vamos a hacer? Volvemos a lo mismo Si la gente es muy cerda, es lo que hay ¿Vale? Más cositas En cuanto al reparto de puntos ¿Qué ha pasado? Pues lo que ha pasado es que la gente Ha llorado mucho Diciendo que Joder, entro a partida Me quitan puntos por entrar a la partida Muero rápido Y me cascan un huevo de penalizaciones Pues lo que han hecho ha sido Dar un poquito más de puntos En las primeras posiciones de muerte Por así decirlo Top 40 Ahora te dan 10 puntos Top 30-20 Top 20-30 Top 10-40 Top 5-50 ¿Vale? Con lo cual, pues oye Te compensa un poco Sí que es verdad que si vas a morir primero en la partida Pues te jode Porque ya está Has caído mal Te han cepillado Vas demasiado agresivo No has jugado lo suficientemente tranqui al principio Y ya Pero por lo menos Si quedas en el top 40 de equipos tríos Pues oye Pues no está mal ¿Qué es un top 40? Pues 40 por 3 120 ¿Vale? En las primeras 30 posiciones Del 120 al 150 No vas a puntuar A no ser que mate ¿Vale? Pero por posicionamiento No vas a puntuar Pero oye Si no matas a nadie Ni tienes asistencia de equipo Ni nada Y quedas Por delante Del top 120 Mínimo te vas a llevar 10 puntos ¿Vale? Así que Not bad No está mal Está bien La verdad Está bien Y ya está tío Poco más Más bugses Que han solucionado En muchas tonterías ¿Vale? Y poco más Sinceramente No voy a hacer el vídeo más largo Esas son las restricciones Ese es el cambio En las puntuaciones Y poco más A disfrutar de Warzone Hasta mañana Un abrazo